La casa del queso. Voy a entrar al palacio de mi hermana. Buenas. Ya se fueron todos los que venían en mi van. Yo me fui a tomarle las bandurrias gritonas y los demás se perdieron. ¿Verdad? No, don Carlos, con un grupo. Él iba a comprar, dijo, pero ¿cómo me iba a comprar tan rápido? Aquí todos son ricos, ¿cierto? ¿Y cuál es alguna promo? Tres sabores al precio de dos. ¿De dónde traen las patas? ¿De dónde las traen? De España. ¿Están puestos los precios o no? Acá está metida. Acá. Gracias.